¿Cómo conocieron el producto? Por mi mamá. Creo que es más, creo que mi mamá se lo pasó a tu mamá. Imposible. ¿Eso es un sachet? Un mini sachet. Cápsula. Es una cajita con sobrecito para limpiar el guiso. ¿Es una muestra? No, no es una muestra. Es chiquito porque es concentrado y rinde un balde. ¿Un balde rinde esto? No, vale. O sea, lo tiro ahí. Bueno, pero usaba, no sé, una botella cada dos limpiadas. Está bien, pero cuando no limpio el piso es porque no limpio el piso y cuando limpio el piso... No, está bien, tenés que limpiar los pisos y no desperdiciar. Digamos, no usan más de lo necesario. Y que vengan así en sobrecitos me ayuda porque los meto así de costadito y no tengo tanta botella de plástico ahí metida. Yo porque sé que es un limpiador de pisos, pero si me haces sentir el aroma solo, pienso que es otra cosa, eh. Me sorprendió el concentrado. Decile como quieras. ¿Sachet? Sobrecita. Mi sachet. Lo que importa es lo de adentro. Sachet concentrados que vienen en caja. Siempre. Un final brillante con fragancia duradera. Una noche a volte. ¡Gracias!